Un hombre de la tercera edad fue encontrado esta mañana sin vida por unos vecinos, en una vecindad de la colonia Las Huertas, en el municipio de Guadalupe. El reporte de la muerte fue aproximadamente a las 13 horas en un domicilio ubicado en la calle Bravo 409 entre Aldama y Rayón, sitio al que arribaron primeramente elementos de la policía municipal y más tarde la agencia estatal de investigaciones. La persona fallecida no pudo ser identificada, únicamente se estableció que le decían don Enrique de entre 80 a 90 años de edad y habitaba solo en una de las casas de la vecindad. ¿Y cómo va? ¿Hace cuánto? Ya tiene unos 15 días, ya le han organizado. ¿Tú cómo te llamas? Leonel. ¿Perdón? Leonel. ¿Leonel qué? Leonel, ¿qué? Leonel. ¿Quién tiene su nombre? ¿Verdad? 20 años. 20 años. Ok. ¿De dónde son ustedes? Yo soy 10 años. Ok. ¿Y el señor, ¿sabes cómo se llama? Amael mi. Aguinta, bravo, 409, perdón de la huerta. 4009, perdón de la huerta. 4009, perdón de la huerta Cuando entrante de la Merrelland", el señor Gracias.